Hola amigos como están mi nombre es Hedric Alvarado y hoy está en un nuevo vídeo En este nuevo vídeo por sugerencia de un suscriptor en el canal de repositorio me dijo que hiciera un vídeo de las mejores ROM que ya yo he probado y se me hace ilusión ya que ya vamos a terminar el año y ya yo he probado varias ROM que a lo largo del año me han dado buen rendimiento como buenas características que no tienen una de la otra y ya yo tengo como mi top de las ROM que a mí me han gustado o que han servido a lo largo del tiempo que he estado utilizando todo este tipo de ROM y de ser un top recuerden que este top no es la verdad absoluta ya que yo he probado ROM pero tampoco he probado otras que otras personas si han probado y para ellos pueden ser estas las mejores así que estas son las mejores ROM que yo he probado para el poco x3 a mi parecer estas son las que yo he probado que están todas subidas en el canal y no quiere decir que estas sean las mejores vamos a empezar y bueno en el puesto número uno en el puesto número uno aunque no es recomendable están todas las MIUI con Android 10 con Android 10 y en su versión 12.0.9 porque recomiendo todas estas ROM ya en el caso que está Mint, está MVA y está MIUI GT porque recomiendo estas ROM ya que cada vez que actualizamos nuestro Android verdad cada vez que actualizamos nuestro Android siempre vienen mejoras pero a la vez hacen cada actualización trae más procesos o subprocesos que hace que utilice más RAM utilice más el procesador o haya más aplicaciones en segundo plano y eso hace que baje un poco el rendimiento nuestro celular vino con Android 10 y eso quiere decir que esa es la mejor versión que va a correr y entre más entre menos este actualizaciones tenga de MIUI más va mejor va a correr ya que versiones que agarran MIUI GT MIUI MVA y MIUI Mi son la una de las mejores versiones y una de las primeras que ha salido y por eso es que funciona súper bien igualito les voy a dejar todas las ROM que yo estoy hablando en la descripción para los que quieran probar en el puesto número 2 está la mejor ROM que yo he probado de AOSP y lo digo la mejor ROM porque esta es la que se basa más en rendimiento se basa más en el gaming y se basa más en darnos la mejor experiencia al momento de jugar y es una de las que yo he probado que de verdad van súper espectacular y esta ROM de la que hablamos es Baikal OS en su versión de Android 13 no actualizado Android 14 esperemos que si actualice y traiga todas esas mejoras Android 14 pero la en el segundo puesto está Baikal ya que esta es la mejor AOSP que yo he probado para el gaming esta tiene mucha personalización trae todo lo todas las modificaciones para poder correr los juegos en mayor FPS para desbloquear las Google Fotos y muchas cosas más de verdad esta es la mejor ROM que ustedes pueden utilizar en AOSP para jugar el tercer puesto dejo todas las versiones de Evoque y AlphaDroid ya que estas son las que mejor me han dado rendimiento en batería y han funcionado muy bien en el día a día más que todas las versiones de Ardani Holon estas son las que mejor me han ido este en el rendimiento en la multitarea para cuando queremos mantener muchas muchas ROM en la multitarea y ahorrar batería las ROM de él son las mejor que me han ido y por eso las dejo en el tercer puesto ya que algunas veces no simplemente buscamos ROM para jugar o tener siempre un rendimiento alto si no queremos ROM que hagan que nos dure más la batería para que nos dure todo el día o simplemente para tener fotos usar las redes sociales estas son las mejores ROM las de Ardani Holon las dejo en el tercer puesto ya que este puesto se basa más en el rendimiento de la batería y no en el rendimiento en el game en el puesto número 4 dejo las ROM con Android 14 en este caso añado todas las todas 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 las versiones de Android 14 que hayan salido como derfes cerredroid que es en la que yo ando que es la que mejor me ha ido y bueno las que vayan saliendo ya porque yo dejo este de cuarto puesto aquí es porque nuestro teléfono se quedó en Android 12 con MIUI 14 y ya después de Android 12 ya no vamos a tener más actualizaciones de Android y simplemente se va a quedar ahí ahí estancado con Android 12 entonces que nuestro teléfono con AUSP si podamos tener la última versión de Android de Android que es Android 14 en estos momentos es un plus ya que muchos queremos tener esas versiones que traen muchas mejores optimizaciones nuevas funciones para nuestro teléfono y que podamos tenerla sin ningún problema esto es un plus para de verdad poder es para poder tener al día nuestro teléfono celular así que dejo en el cuarto puesto todas las versiones de Android 14 ya que mantienen nuestro celular en la última versión de Android que haya salido que en este caso es Android 14 al momento de hacer este vídeo en el último puesto dejo todas las versiones de MIUI con Android 12 en su última versión ya que no todos quieren la última versión de Android 14 con AUSP o simplemente no les gustan AUSP y estas ROM que son las de MIUI con Android 12 o en el último parche de seguridad que haya salido en nuestro teléfono ese es un plus ya que muchos quieren tener MIUI en su última versión pero no quieren tener MIUI original o MIUI stock simplemente quieren tener un MIUI modificado que vaya bien y que funcione y que vaya en la última versión que haya salido en este caso están las Ricolino, las MIUI Prometeo mod y otras que nos mantienen actualizados traen mejoras y simplemente vienen súper limpias de verdad esas son las mejores ROM para los que quieren seguir en MIUI quieren estar en la última versión de MIUI sin pasarse a AUSP o simplemente no estar en una versión vieja ya que estar en una versión vieja de MIUI es un poco alguna vez aburrido o no traer las funciones que nosotros queremos tener en nuestro teléfono se los digo en mi caso porque cuando usamos MIUI con Android 10 no tiene la función de multi multi sonido que si tú quieres estar escuchando una música y un vídeo a la vez no lo tiene pues entonces por eso es que dejo en el último puesto está este peldaño para las MIUI que tienen la última versión de en este caso del sistema MIUI pero con mejoras como el DOD que le quitan basura y todas esas cosas de verdad este top lo hice así recomendándoles algunas ROM ya que mucha gente quiere saber como yo veo todas las ROM y cuáles son las que me gustan en mi caso y bueno espero que les guste comparten con sus amigos y será hasta un próximo vídeo chao 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 chao